Bueno, Dieguito, estás tomando una decisión importante que es irte, volverte a Italia. Yo hablé con mi papá, como es justo que sea, nos confrontamos, como lo hice con mi mamá, como lo hice con mi señora, como lo hice con la familia de mi señora, y coincidimos todos que en este momento la solución mejor es volver a Nápoles, descansar, estar tranquilo, después de muchos meses que pasaron muchas cosas, y nada, de última, viste, estando en Italia estoy más cerca de Dubái también, así que nada, contentos por volver, pero al mismo tiempo triste porque ustedes saben que a mí, que yo adoro este país, adoro esta gente, así que salieron ofertas, la verdad, porque salieron ofertas, salieron ofertas de teatro, salieron ofertas de... Pero como vos sabés, porque sos mi amiga y como saben todos, yo siempre jugué al fútbol, y quiero seguir estando relacionado al fútbol. La verdad, no me veo como actor, no me veo como... Porque yo las cosas cuando lo hago, las tengo que hacer bien. Bueno, tampoco te veías como bailarín y sin embargo te fue bien. Y preguntale a Ángel, que fui un bailarín increíble, pero estaba mejorando. Ayer me gritaban que el bailando sirvió a algo, me ayudó a algo. En Argentina, perdóname, ¿no tenías ninguna oferta de algún club? No, sí, sí, tuvimos ofertas, pero... Pero la verdad no nos pusimos de acuerdo, no tuvimos, digamos, diferencias y preferí dejar así, porque si ya se empieza mal, después se termina peor. Del bailando no te fuiste del todo bien, no quisiste dar más notas, no quisiste hablar. ¿Qué pasó? Te fuiste como un poco enojado, ¿no? No, enojado no es la palabra justa. Y yo pensaba de llegar más lejos, la verdad. Porque... La verdad no me merecía salir. Sobre todo en esta gala, no me merecía salir. ¿Por qué no te merecía salir? No, porque, en mi punto de vista, yo no bailé tan mal para llegar al teléfono. Quizás en el duelo sí, porque muchas parejas bailaron mejor, igual. Pero capaz no me merecía ir al teléfono, no me merecía irme. ¿Pero qué pensás que fue el jurado el que te hizo un complote en tu contra? No, no, no existen, no, no existen complotes, no existen, no, 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 no existen... Son puntos de vista, son formas de ver. Y, a ver, tampoco soy nura y es por eso, tampoco bailé como un fenómeno, pero... Pero, bueno, yo... Pero estabas entusiasmado, vos querías seguir en el bailando. Sí, 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 yo seguía, viste. Y tenía muchas ganas de aprender, de seguir trabajando, porque, la verdad, tenía... La cosa más linda de todo eso fue mi equipo. ¿Volverías al bailando el año que viene, si supongamos que te lo vuelven a ofrecer? ¿Ponerle de bailar con Nunzia? No, 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 dejalo a Nunzia. Yo, la cosa, no, a Nunzia me gustaría, porque le gusta bailar, lo disfruta muchísimo. Esta semana que ensayó con nosotros, disfrutó no sabés cuánto. ¿Especula con que tu papá tiene algo que ver en las decisiones de la gente cercana, digo, no sé, ¿tiene algo que ver en esta decisión tuya de volverte, o en esta decisión de no ir más al bailando, o de no dar más notas, viste que vos dijiste que no querés hablar más con la prensa? No, 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 a ver, yo no dije de no hablar más con la prensa, ahora estoy hablando. No es que, yo, es que quiero bajar mi exposición por una cuestión mía, personal. Mi papá, la verdad, es todo lo contrario, siempre me dice, hijo, vos sos grande, elegí vos de tu vida. Vos hacés lo que querés, lo que sentís. Claro que la palabra de mi viejo influye, es normal, es mi padre y yo le voy a pedir consejo, lo voy a escuchar como escucho a mi señora, como escucho a mi mamá, como escucho a las personas de mi familia.